Hola y vamos a ver cómo activar programación automática del tema oscuro en Realme 10. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes, luego en pantalla de brillo y la primera cosa que veis es modo claro, modo oscuro y cuando pulsamos al cambiar automáticamente significa que entramos en programaciones de tema oscuro, de modo oscuro. Las activamos y aparecen dos programaciones posibles. Primera, ya activada, desde el anochecer hasta el amanecer, se establece automáticamente dependiendo de la zona en la que vivimos. Segunda, personalizado, significa que creamos nuestro propio horario, la hora de activación, perdona, modo claro significa la hora de desactivación y modo oscuro la hora de activación. Otra vez repito, eso significa que cada vez a las 9 de la noche se va a activar modo oscuro y cada día a las 10 de la mañana se va a desactivar. Volvemos y es todo, la programación se ha guardado. Muchas gracias por ver este tutorial.